Guanajuato es el cuarto destino en producción nacional de vinos, solo por debajo de Baja California, Querétaro y Chihuahua. Una posición destacable, toda vez que solamente han pasado dos décadas desde que en la entidad se retomó la industria vitivinícola con grandes miras. El cultivo de la vid en suelos guanajuatenses ha tenido un largo e interminable diálogo por poco más de 500 años. Por diversas razones históricas le tomó tiempo a este cultivo florecer en otras épocas en nuestro territorio. Se vive la primera década más relevante del cultivo de la vid en nuestros suelos por la calidad de vino y la profundidad del entendimiento de nuestras tierras, aseveró la experta en la materia Natalia Vázquez Mota en el libro Viñas y Bodegas de Guanajuato. La Secretaría de Tuidismo de Guanajuato informa que la actividad de producción de vino se extiende en Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, Comanfort, San Felipe, San Diego de la Unión, León, Salvatierra, San Francisco del Rincón y Guanajuato Capital. En estos nueve municipios se concentran 46 viñedos que totalizan 450 hectáreas plantadas, 25 de las cuales son viñedos orgánicos. Los municipios que más vino producen en términos de hectáreas de vid son San Miguel de Allende con 150 hectáreas, Dolores Hidalgo con 140 hectáreas, Comanfort que registra 80 hectáreas, San Felipe con 22 hectáreas y San Francisco del Rincón con 12 hectáreas. Hay 32 bodegas establecidas, 12 proyectos en desarrollo y 132 etiquetas, mismas que han obtenido más de 70 medallas de oro, plata y bronce en reconocidos concursos europeos. A la fecha, según datos de la Sectur, se cuenta con una producción de 1.240.000 litros de varietales como Cabernet Sauvignon, Merlot, Chirac, Malbec, Cabernet Franc, Tempranillo, Neviolo, Semillon, Chardonnay, Sauvignon Blanc, principalmente. El sector ha cobrado tanta importancia en el Estado que es el único en tener una ley estatal de fomento a la actividad vitivinícola y un reglamento en dicha materia. Además, cuenta con un consejo estatal vitivinícola compuesto por miembros de entes públicos y privados en la entidad. Pero la industria no termina con la producción y venta de las botellas de vino, sino que va más allá cuando se relaciona con el turismo. Guanajuato tiene una ruta del vino, la cual incluye cinco recorridos con cerca de 30 bodegas en su trayecto. Estos abarcan los alrededores de León, la ciudad de Guanajuato, Salvatierra y los primeros 50 kilómetros de las carreteras que llevan de San Miguel de Allende a Dolores, Hidalgo y a Querétaro, además de las fiestas de la vendimia que casi cada viñedo ofrece entre los meses de septiembre y noviembre, en los cuales reúne entre 200 y 2.000 personas. Estos atractivos benefician al ecosistema turístico y al comercio local. Salud por los vinos de Guanajuato. Para TV4 Noticias, Esmeralda Mares.